CONSAGRACIÓN A SANTA MARTA Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello se he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración a Santa Marta por peticiones difíciles Oh Santa Marta milagrosa, me acojo a tu amparo y protección, entregándome a ti, para que me ayudes en mi tribulación, y en prueba de mi afecto y agradecimiento, te ofrezco propagar tu devoción. Consuélame en mis penas y aflicciones, Te lo suplico, por la inmensa dicha que alegró tu corazón al hospedar en tu casa de Betania al Salvador del mundo. Intercede por mí, y por toda mi familia, para que conservemos siempre en nuestros corazones a nuestro Dios viviendo en su gracia y detestando toda ofensa contra Él, para que sean remediadas nuestras necesidades, y en especial esta que ahora me aflige. Colocamos nuestra intención personal. Te suplico que me ayudes a vencer las dificultades con la fortaleza con que venciste, por el poder de la cruz, al dragón que tienes rendido a tus pies, así sea. Amén. Consagración a Santa Marta Gloriosa Santa Marta, amable benefactora mía, tú que llevaste una vida entregada, que amaste, y fuiste amada por Jesús y los tuyos, tú que fuiste tantas veces bendecida, otórgame tu santo amparo y eficaz protección, y acógeme bajo tu cuidado y providencia. Sé mi amable abogada en los cielos y llena mis días de felicidad, amor y cariño. Santa dichosa, consuélame en mis penas y por la inmensa dicha que experimentaste al hospedar en tu casa de Betania a Jesucristo, nuestro bendito Salvador, nuestro Maestro y Buen Pastor. Intercede por mí y por toda mi familia, para que siempre conservemos en nuestros corazones la fe en Dios Omnipotente y veamos cubiertas nuestras necesidades diarias, tanto físicas como sentimentales y espirituales. oh santa de buenos sentimientos, de gran corazón, tú que siempre escuchas nuestras adversidades y llevas prontamente nuestros pedidos a Dios y colocamos nuestro nombre. con seguridad en tu poder en los cielos y sabiendo que nuestro Señor siempre te escucha, te ruego concedas misericordia infinita al gran favor que hoy con sinceridad y humildad te pido, colocamos nuestra intención. te pido que así como venciste al dragón que tienes a tus pies atado con el cíngulo, me ayudes a vencer todas mis dificultades. Mi santa amada, bendita mujer, en ti confía. Por favor, te ruego con todo mi ser, me des auxilio. Concédeme el deseo que te pido. Yo, colocamos nuestro nombre. Te estaré por siempre agradecido y nunca olvidaré el favor concedido y propagaré tu devoción en acción de gracias. Tú que tanto amaste a Cristo y a María Santísima, pide por mis necesidades ante ellos. Haz que desaparezcan mis penas y aflicciones. Pide y ruega por mí sin cesar, dulce santa, atiende mi difícil y urgente petición. Te suplico intercedas por mí ante el Señor. Señor, y si es la voluntad de Dios que reciba las bendiciones que me son tan precisas y consiga la gracia que humildemente he solicitado. Yo sé lo caritativa que eres y el afecto que nos tienes. Por ello, no dejaré de tenerte presente en mis oraciones. Santa Marta, milagrosa, santa de fe y amor, sé que desde los cielos me auxiliarás. No dejes de mediar por mí y mi familia para que tengamos paz, amor, armonía y dicha, para que gocemos de perfecta salud y no nos falte el trabajo y mi abundancia de dinero. Líbranos de cualquier desgracia temporal y espiritual y haz que seamos mejores cada día. amando a la Santísima Trinidad y a la Virgen María por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Así sea, así se cumpla cuanto antes mi pedido. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.